Música Que ha visto sueño Amo nico, amo nico Para esos sueños Que diez mil nalos son Que yo más quiero Y a tu lugar la luna Genua, posento Y dice que te acuerdas Que no hayas miedo Y soñando tus chubas, tus chubas Con un lucero Que no hayas miedo Y a tu lugar la luna Y a tu lugar la luna Que diez mil nalos son Que yo más quiero Y a tu lugar la luna Genua, posento Y dice que te acuerdas Que no hayas miedo Y soñando tus chubas, tus chubas Con un lucero Incliendo alegría Lo firmamento Lo firmamento A duerme, Mirna A duerme A duerme A duerme, Mirna A duerme A duerme, Mirna A duerme 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 A duerme